Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 3 de Boruto 2 Blue Vortex. Así es sin duda alguna en esta ocasión tenemos un capítulo realmente sorprendente, ya que finalmente Boruto nos muestra su verdadero poder utilizando su nuevo Rasengan. Además de que a final de cuentas parece que Boruto logró su objetivo y ya sabe dónde se encuentra la base de Kode y el 10 colas, por lo que la situación cada vez se va a poner más intensa. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno en esta ocasión sorprendentemente Boruto se llevó tanto la portada de la revista como también una página a color, por lo que sin duda alguna Boruto está con todo. Y bueno en la portada solamente tenemos a Boruto y a Kawaki con su nuevo diseño. Además de que en la página a color nos acompaña Himawari, diciéndonos la frase de siguiendo la espalda de sus dos hermanos. La verdad es que a pesar de que aún no lo aparezca tengo muchas expectativas en lo que Himawari pueda hacer en un futuro. Pero bueno ahora sí comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior Boruto se quedó a las puertas de mostrar el poder de su nuevo Rasengan, llamado Rasengan Usuhiko. De esta manera observamos como el aura del Rasengan simplemente recubría a Boruto, además de que este iba caminando muy lentamente hacia Kode. De esta manera Kode queda sorprendido por la amenaza que había hecho anteriormente Boruto, tratando de analizar cuál es el poder de este Rasengan. De esta manera se percata de que en la mano de Boruto no hay nada, por lo que piensa que tal vez este Rasengan se desvanece, tal como lo hacía anteriormente, pensando que tal vez esta es una técnica invisible con la cual puede atacar a distancia. Aunque menciona que esta técnica funcionaría mejor en una emboscada y no en un ataque de frente, donde él puede observar de dónde va a venir aquel ataque invisible. Pero bueno a final de cuentas Kode se cansa de seguir esperando, y debido a que hay algunas marcas de garra en el suelo, este aprovecha para teletransportarse a las espaldas de Boruto e intentar comenzar su ataque. De esta manera Kode lanza el primer golpe, pero Boruto lo esquiva muy fácilmente para después preparar su Rasengan e intentar impactar directamente en Kode. Aunque debido a que Kode estaba muy atento a la amenaza de este Rasengan, este rápidamente sujeta el brazo de Boruto para evitar que el ataque lo impacte. De esta manera observamos como con el otro brazo, Kode continúa atacando, ya que ahora sí Boruto está inmovilizado y técnicamente no tendría que poder esquivar el ataque. Y debido a esto observamos como ahora Boruto utiliza su espada para bloquear el segundo ataque de Kode. De esta manera pareciera que ambos están empatados debido a que ninguno de sus ataques pudo impactar directamente. A lo que Kode le dice a Boruto que tenía mucha confianza en su nueva técnica, pero a final de cuentas no funcionó, ya que este Rasengan es inútil si no impacta en él. Pero Boruto con la seriedad que lo caracteriza actualmente responde, yo te dije que era muy fácil matarte. Y de hecho en este momento la mitad ya está hecha. Observando a Kode muy sorprendido por esta respuesta, para después darnos cuenta como el vórtice que rodeaba el cuerpo de Boruto, ahora está transfiriéndose a Kode, sin que este sepa que es lo que está ocurriendo. De esta manera Kode se preocupa, ya que se percata que esa energía se está aferrando a él. De esta forma Kode dice, ¿Qué demonios es esto Boruto? A lo que este le responde te lo diré una vez más Kode. Esta es la última advertencia, llévame donde está el 10 colas, si tú no puedes hacerlo entonces morirás. Observando a Boruto con una pose realmente increíble, y también se encuentra rodeado por esta esencia del vórtice. De esta forma a pesar de la amenaza de Boruto, Kode responde, no me hagas reír Boruto, inténtalo si es que puedes. Por lo que una vez más Kode se lanza al ataque, pero sorprendentemente en esta ocasión no puede impactar a Boruto, a pesar de que parece que este ni siquiera se mueve. De esta manera Kode continúa con su ataque, pero lamentablemente para él es completamente inútil, ya que no puede golpear a Boruto, a pesar de que este permanece inmóvil. Y en ese momento Kode le grita, deja de moverte. De esta forma al percatarse de que no se está moviendo, y que no puede impactarlo, se pregunta qué es lo que está ocurriendo. Si es que él se está moviendo muy rápido que no puede percibirlo, o tal vez puede ser un genjutsu o un clon. De esta manera observamos que en esta posición, Kode se encuentra completamente a merced de Boruto, ya que ni siquiera puede tocarlo. Por lo que en ese momento de completa desesperación para Kode, observamos como Boruto comienza su contraataque, ahora sí impactando su mano contra el estómago de Kode, para decir Rasengan no Sujito. Observando como el aura giratoria del Rasengan recubre todo su cuerpo, y es propulsada directamente hacia Kode, con una potencia descomunal, al más puro estilo del Rasengan original, aunque claramente con un aura giratoria mucho más grande y poderosa. Lanzando a Kode por los aires del impacto. De esta manera observamos que Kode luce visiblemente dañado, aunque a final de cuentas todavía logra ponerse de pie. Pero bueno, antes de continuar con este combate, ahora cambiamos de escenario para observar a Ada y Daemon. Los cuales están observando la batalla y analizan la nueva técnica de Boruto. De primera instancia Ada menciona que esta técnica es más simple de lo que pensó. Además de preguntarse cuál es la diferencia de esta técnica a un Rasengan ordinario. A lo que vemos que Daemon, un poco más consciente de la técnica, dice que al parecer esos movimientos en la tierra son creados por el propio Boruto. Para después explicar que realmente no es la tierra, sino que es el planeta. Este movimiento se logra utilizando la rotación del planeta. Un comentario que deja muy sorprendida a Ada, a lo que Daemon simplemente con una sonrisa dice, ya veo, interesante. De esta manera regresando ahora sí con el combate de Boruto contra Kode, a lo que Boruto muy seriamente dice, estoy sorprendido de que te puedas mantener en pie después de esto. Pero como era de esperarse después de estas palabras de Boruto, ahora observamos que Kode comienza a sentir la verdadera rotación de este poder, por lo que lamentablemente para él cae al suelo, preguntándose qué es lo que está pasando y qué es esta rotación. De esta manera Kode derribado le pregunta a Boruto qué es lo que hizo, a lo que Boruto frase épica y responde, prueba bien esta sensación, tómalo como si fuera la venganza del planeta que tú intentas destruir. Para después comenzar a explicar, el chakra del planeta, un Rasengan que absorbe esa rotación, eso es Susujiko. Justo ahora el poder que recorre tu cuerpo nunca va a desaparecer, justamente como la rotación del planeta nunca se detiene. En este momento observamos otra vez la perspectiva de Kode, el cual continúa observando la rotación que Boruto implantó en él, por lo que básicamente se encuentra completamente confundido sin poder levantarse. De esta forma Boruto continúa diciendo, el daño que recibiste es semipermanente, antes de que la rotación del planeta se detenga tú morirás. De esta manera teniendo a Kode completamente contra las cuerdas Boruto le dice, sin embargo si yo libero a Usujiko la historia es diferente, tú puedes esperar tu muerte en silencio o por otro lado llévame con el 10 colas y sobrevive. Incluso si tú eres un tonto piensa con cuidado lo que vas a decidir. De esta manera antes de que Kode pueda dar su respuesta, observamos la aparición de Kawaki lanzando un ataque directo contra Boruto, el cual puede esquivarlo justo a tiempo, y observando como Boruto y Kawaki cruzan sus miradas después de muchísimo tiempo. De esta manera vemos que junto a Kawaki también viene Himawari y el hino Shikashou. Obviamente también en este momento tenemos un reencuentro entre Boruto y Himawari, de hecho justamente me llama la atención que la expresión de Boruto cambia un poco al ver a su hermana. Pero bueno, continuando con la situación, Shikadai le pregunta a Boruto qué es lo que hacen con Hoja, además de también preguntar de qué está hablando con Kode. Ante esta pregunta Boruto simplemente responde que se encuentra en medio de una negociación, preguntando si acaso ellos podrían no interferir. En este momento observamos que Kode, el cual estaba completamente acorralados, se percata que a un lado de él hay algunas marcas de garra, las cuales podría utilizar para escapar. Aunque antes de que lo logre observamos que Kawaki reacciona rápidamente eliminándolas al instante. De esta manera observamos que ahora el Hokage Shikamaru interviene preguntándole a Kawaki cuál es la situación, a lo que este responde que no está muy seguro, pero que Kode parece bastante cansado, además de que acaba de eliminar algunas marcas de garra con las que intentaba huir, por lo que probablemente esta sea la oportunidad perfecta para acabar con él. Ante esta situación, Shikamaru rápidamente le confirma que aproveche la oportunidad para asesinarlo, ya que está seguro de que probablemente no será sencillo tener otra oportunidad como esta. Ante esta situación observamos que ahora Boruto interviene, diciéndole a Kawaki que se aleje de Kode en ese momento, a lo que Kawaki responde que no lo provoque, diciendo, ¿Quién eres tú para darme órdenes? Obviamente si tú viniste a Konoha es porque estás preparado para morir. Pero antes de que la conversación pueda seguir entre ellos, ahora observamos como uno de los Freezers emerge de la marca en la frente que tiene Kode, a lo que Kawaki reacciona rápidamente para eliminar al Freezer lo antes posible, pero la verdadera razón por la que Kode utilizó este Freezer, era para utilizar la marca que este tiene en la espalda y así escapar finalmente, a lo que Kawaki se molesta y Shikamaru pregunta una vez más cuál es la situación, a lo que Shikadai le responde que Kode ha escapado. De esta manera Shikamaru responde que no piensen que Kode escapó con la cola entre las piernas, ya que este podría reaparecer en cualquier otro lugar, así que lo que tienen que hacer es eliminar las marcas de garra que hay en Konoha lo antes posible. De esta manera Kawaki le dice a los chicos que ellos sigan adelante, ya que obviamente Kawaki tiene asuntos pendientes con Boruto. De esta manera antes de continuar la situación, ahora cambiamos de escenario dirigiéndonos con Sarada, donde como recordaremos uno de los ninjas de la aldea, fue atrapado por uno de los Freezers y posteriormente convertido en un árbol. De esta manera Sarada comienza a decir que el 10 colas se come a Onotsuzuki y posteriormente se convierte en el dios árbol, por lo que probablemente instintivamente estas criaturas tienen el objetivo de comer personas, a lo que el ninja que estaba con ella le responde que lo que están viendo actualmente es un intento fallido de convertirse en el dios árbol, a lo que Sarada responde que no lo sabe, pero que si sabe algo con seguridad, y es que esa persona aún no está muerta, él todavía se encuentra con vida. Obviamente convertido en árbol pero todavía está vivo, ahora la pregunta será como demonios lo liberas. Pero bueno regresando con Kawaki y Boruto, observamos que Kawaki dice, 3 años, ¿qué pasa con esa mirada? ¿Tú realmente te convertiste en el hijo adoptivo de ese Ushija? A lo que Boruto le responde que él siempre con esa lengua tan molesta, por lo que no ha cambiado, además de mencionar que Himawari también luce bien. De esta forma Kawaki ahora sí comienza a caminar hacia Boruto, diciendo, ¿qué es lo que haces aquí? Si tú elegiste este lugar para morir, entonces te ayudaré aquí y ahora. A lo que Boruto responde muy seriamente, morir en Konoha no estaría mal, pero no hoy. Retrocede Kawaki, tú estás en mi camino. A lo que Kawaki responde, el único que está en mi camino eres tú Boruto. Entonces, ¿qué piensas hacer? Pero bueno, mientras se tiene esta conversación, observamos que un ruido comienza a emerger de la ropa de Boruto, el cual al parecer es un pequeño sapo que le dice, infiltración exitosa a Boruto. Kode ha regresado a su base, preguntando a Boruto de esta manera, que haya cerca del 10 colas, pero el sapo le responde, espera, aún no. Observando ahora sí al mismísimo Kode, que como se mencionó está en su base una vez más, además de que observamos que a una persona le ha ocurrido lo mismo que lo que pasó en Konoha, es decir, que se convirtió en árbol. En este momento observamos como Kode todavía luce visiblemente dañado, probablemente la energía de rotación todavía sigue en su cuerpo, por lo que será muy difícil para Kode reponerse de esto. En este momento, finalmente vemos que Kode se acerca poco a poco a donde se encuentra el 10 colas, por lo que su sapo espía le responde, confirmado, aquí está el 10 colas, a lo que Boruto muy seriamente responde muy bien, observando que hace una pose de manos, con la intención probablemente de dirigirse hacia ese lugar, ya que sabemos que desde un principio la intención de Boruto, era obtener la ubicación del 10 colas, por lo que muy seguramente tenga un plan al respecto. De esta manera el capítulo termina con la frase, Boruto sorprende a Kode con el increíble poder de su técnica, y bueno de esta manera terminamos el capítulo, la verdad es que como dije el capítulo fue sencillamente épico, de primera instancia se nos demuestra el asombroso poder actual de Boruto, y la técnica del Rasengan Usuhiko, con el cual Boruto puede utilizar la rotación de la tierra, por lo que sin duda alguna esta técnica es extremadamente potente, pero bueno como hemos visto tiene algunas condiciones para hacer efecto, de primera instancia parece que Boruto tiene que tener contacto directo con su oponente, para transferir las ondas de rotación, y posteriormente como lo mencionó esto es solo la mitad, ya que después tiene que impactar directamente el Rasengan a su adversario, para que el ataque esté completo, aunque bueno la segunda parte es mucho más fácil, ya que una vez que la rotación está en el cuerpo del adversario, este se encuentra muy confundido, pero bueno vamos a ver como utiliza posteriormente Boruto esta técnica, sobre todo con personajes que conozcan estas cualidades, pero bueno otro de los aspectos que llama muchísimo la atención, es que al parecer Boruto ahora puede invocar sapos, cosa que llama muchísimo la atención, ya que probablemente además de Sasuke, Boruto pudo ser entrenado también por Kashinkoi, un personaje que hasta el momento no había aparecido, pero sin duda tendría mucho sentido que haya entrenado a Boruto, sería completamente genial que el clon de Jiraiya de alguna forma también entrenó a Boruto, y con esto obviamente Boruto tendría cualidades realmente sorprendentes, como lo dije la invocación de sapos no es lo único que pudo aprender, sino también el modo sabio, cosa que sería realmente impresionante, veremos a Boruto modo sabio en un futuro, espero que sí, honestamente esto me parece increíble, aunque de hecho si esto de Kashinkoi es verdad, muy probablemente la teoría de que Sasuke haya fallecido, podría ser cada vez más verdad, ya que sería bastante lógico que Sasuke haya transferido la responsabilidad de enseñar a Boruto a Kashinkoi, algo que sin duda alguna me suena bastante lógico, pero bueno por último ahora vamos a ver que es lo que hace Boruto contra el 10 colas, y si realmente puede escapar de Kawaki, el cual claramente tiene intenciones de pelear contra él, vamos a ver cómo se desarrolla la trama a partir de aquí, honestamente hay cosas demasiado interesantes, pero poco a poco se van a ir revelando, y ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, Hola Soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, Unity de 26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher, The Beyonder Lauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Félix Dante, Yaciel GL, Orlandos, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora si, sin nada más por añadir, adiós.